Vamos a jugar, vamos a jugar al pez, vamos a jugar al pez, vamos a jugar al pez Copa América, 5 minutos, destacado ¿Están para que haga la Copa América a la hora? ¿Quieren que sea Colombia? Estoy, eh Sí, olvídate que sí Brasil No, la América está en estos países nomás, eh Creo que no están todos, faltan un par, boludo Bueno, ya fue, pongo invitadas de Europa Está rara la Copa América, ahí está, yo tengo el grupo de la Copa América Colombia, Brasil, Costa Rica y Paraguay Peray, Saure, Omaseca y Parc Supongo que no tienen la licencia este equipo, ¿no? Debut con Brasil, se firma el empate, ya se lo digo Arranca el encuentro, espero que veamos espectáculo y emoción a Raudales Bueno, aquí hay mucho jugador con gran talento Así que creo que veremos un encuentro muy atractivo Bien, Colombia ¡Vamos! Malonagues ¡Qué arquero, papá! Bien ¿Cómo juega este equipo? Por el centro Se hace con él ¡Golazo! ¡Soy colombiano! Es un sentimiento No puedo parar ¡Qué golazo, boludo! ¡Qué golazo! Amigo, esto es para todos los haters, eh Arco Arco ¡Arco! ¡Uuuuuh! ¡Va el primer palo! ¡Ese es un despeje muy... ¡Arco! ¡Vamos, colombianos! ¡Ustedes pongan huevo que ganamos! ¡Vamos a traer la copa a Colombia! ¡Cacán! ¡Buena oportunidad! Pero necesitan estar acertados al disparar a puerta ¡Olé! ¡La verdad, María, me la vení cuadrada! ¡Cómo juega Colombia! ¡Por Dios, viejo! ¡Brasilero! ¡Disfrutalo! ¡Terminó el primer tiempo! ¡No te quedo el culo sano! ¡Brasilero! ¡Chupa verga! ¡Ahora en el segundo! ¡Te metemos tres goles más! ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Ay, perdieron el balón! ¡Tuki, tuki! ¡Mirate esto! ¡Tac, tac, 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 tac! ¡Tac, tac! ¡Y tac! ¡Es un tiro desde lejos! ¡Uuuuuh! ¡Es el equipo! ¡Diagol! Boromomom Boromomom Es el equipo Muchachos Estamos para ir cerrando este partido No No Minuto 84 Va a ganar Colombia Va a ganar Colombia Señoras y señores Va a ganar Colombia Señoras y señores victoria histórica lo tiene que terminar Colombia la acaba de ganar a Brasil en su estreno en esta Copa América pero mundial también porque participan muchas selecciones de Europa y ojito Santa Cruz ante López la delantera de Paraguay me los como en un pancho el empate te lo firmo 4 puntos de 6 fase de grupos bien boludo el tema es que le gané a Brasil no me puedo achicar ahora no 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 es que miren por favor pueden mirar como salgo jugando por favor observen bien miren como miren el mapa de atrás miren que hay vieron que ahí hay 3 jugadores presionándome lo ven abajo que hay 3 contra el arquero y los 2 defensores miren como todo el tiempo busco el espacio para salir jugando al toque y cuando vos salís de ahí ya tenés toda la jugada hecha miren ahí el espacio ahí el espacio el espacio ¿entendés? ahí me viene a presionar queda en el medio el espacio ahí el espacio ¿entendés lo que te digo? hay que buscar el espacio así se juega el fútbol y ahora Tuki y ahora Tuki y ahora la abrís de vuelta al espacio y te metes hasta el fondo y volvés para atrás y buscas el espacio y la dejas pasar le pegas al arco es el Barça de Guardiola esto no es Colombia ya sigiste dale 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 aaaah dale dale el área el área el área dale ¡Patea bien Pajero! ¡Es la última, Colombia! ¡Es la última! ¡Por favor, Colombia! ¡Dale! ¡Busca ayuda ahora! ¡Dos minutos es lo que indica el cartel luminoso! ¡No, pero...! ¡Doy el paso! Si le gano a Costa Rica puedo hasta dejar afuera Brasil, inclusive ¡Muchachos! ¡Hay que ganarle como sea a Costa Rica! ¡Hay que ganarle como sea a Costa Rica! Y si empatamos, dependemos de que Brasil golee a Paraguay o de que Paraguay empate o le gane a Brasil para clasificar Si Brasil no gana, clasificamos con un empate Y si Brasil gana, si gana por golear, también clasificamos con un empate Pero hay que ganar para clasificar sin depender de nadie Confiemos, confiemos ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Así quiero! ¡Así, Colombia! ¡Así! ¡Así, Colombia! ¡Así! ¡Así! ¿Qué haces? ¡¿Qué haces?! ¡Nuestra! ¡Ojo con esta! ¡Sí! ¡No, pero...! ¡Sí! ¡Es un golazo! ¡No! 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 ¡Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero jugar los cuartos de la Copa América Quiero jugar la Sen, quiero jugar la final Quiero ser el campeón Seré de Colombia justo para ver esto Genio, estamos jugando con Colombia y la Copa América Sí, señor ¡Abrila! ¡Le quiemoslo! ¡Olé! 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 ¡Esto no es Colombia! ¡Es el Barça! ¡De Guardiola! ¡Olé! ¡Qué equipo! ¡Baile! 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 Costa Rica, Costa Rica Te queremos preguntar ¿Se adoran el segundo tiempo? Al arco me vas a patear Como juega Colombia Por Dios, que baile, que baile Se viene el segundo, es un baile Se viene el segundo, es un baile Se viene el segundo, es un baile, es un baile Es un baile, es un baile El arquero ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! Colombia quiere la Copa América Colombia quiere ganar la Copa América Jugando un fútbol de alto vuelo Perdón si te meto la monda Pero así es el fútbol aguardiente Cuarto de final De la Copa América Colombia se enfrentará Contra ¡Ah! Y el torneo quedó Francia, Alemania, Portugal, Colombia Italia, Argentina, Brasil, Inglaterra Está un poco raro, la verdad, la Copa América Lo único que les puedo decir Es que están selecciones grandes acá Así que Voy a representar a Colombia Con mucho huevo y mucha actitud ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Que juega Ronaldo, juega Pauleta, juega Figo Hay que ganarles como sea ¡Vamos, eh! ¡Vamos! Yo saqué campeón del mundo a Portugal Así que conozco a los jugadores Estoy tranquilo, estoy tranquilo Estoy tranquilo Tuqui Yo estoy muy relajado Tuqui Tuqui Yo estoy relajado Y ahí va Y ahora Tac y tac Relajación La concha, mi hermano Adivinó instintivamente el pase Entró completamente a destiempo y en falta Tiro libre ¡Oh! Roja directa Seguro que las declaraciones del entrenador sobre el árbitro No serán ahora muy complacientes Pero esta decisión Maniche ¡Bien! ¡Bien! Ahí está Ricardo Carvalho Hay que meter huevo, eh ¡Bien! ¡Vamos, Colombia! ¡Ojo! Es la última ¡Bien! 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 Está está, termínalo Muchachos, no estamos mal Tenemos uno menos Hay que dejar la vida ¡Vamos! Empiezan los últimos 45 minutos Y Deco Avanzando más Encontró a su compañero ¿Qué le parece esto? ¡Bien! ¡Gol! ¡Qué remate tan estupendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Se hizo justicia Recontra en offside Sacaron a Figo No saben qué hacer Sacaron a Figo No saben qué hacer Esto es Colombia, viejo ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene Ronaldo solo, boludo ¡Bien! Se va a terminar Maniche Y Deco Busca a alguien que le ayude Maniche Bien jugado Sólida labor defensiva Tiempo extra ¿Cuántos rebotes va a tener? Magnífico pase Abortó el peligro Desviando ¡No terminaba, boludo! ¡No terminaba! ¡Me están robando! ¡Sí, Rey! ¡Dale, Rey! ¡Dale, Rey! ¡Ahora! ¡Esta hora nunca Colombia! ¡No! 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 Al no poder detenerlo Rechazó el portero Y el balón Salió a córner El guardameta esperaba Una acción así Y Pauleta No tiene a nadie A quien pasar Señoras y señores A penales Rey va primero Porque confío en él Se viene en uno Gómez Molangue, 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 Molangue ¡Fuera! 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 ¡Eran son goooool! ¡Eran son goooool! Colombia, 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 Colombia Colombia Con uno menos Está el semifinal De la Copa Media Eurocopa Como quiera decirlo Siguiente partido Francia contra Colombia Francia Copa América Semifinal de Copa América Francia contra Colombia Y vamos con este equipo Y que sea lo que Dios quiera Arrancó Ya empezamos para el orto Boludo ¿Dónde vas, pelado? ¿Dónde vas, pelado? Francia Perdón si te meto la mondá Pero así es el fútbol aguardiente Arranca el segundo tiempo Me pregunto si será Algo Ataque rápido Por la izquierda Lo tenemos ahí, eh Lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Es la última 1.35 Atención Colombia Que es la última Sacaron a Sia No saben qué hacer Puesta Parece fácil Pero hay que ser muy hábil Para hacer eso Henry Todo igualado aquí Después de 90 minutos Así que vamos a la prórroga Creo Prórroga en semifinales de la Copa América Sí, señor Es esta Pero es como la pierde tan fácil Boludo, mira El arquero Sí, sí, sí Por favor Ganada No Ganen una Una Cuando puedas patear Falta No pasa una Boludo No pasa una Concha Concha de su hermana Me ganan en todas Boludo En todas me ganan Físicamente dan otro nivel Estos muchachos Viejo Enredamos para la Copa América Aparte nosotros Vamos a los penales Se viene Tres Se viene Tres Rogatira Gol De Colombia Corazón Burruso Lo paró Sorprendente Perfectamente ejecutado Ahora están dos por abajo Lo hizo Atajo al arquero Atajo al arquero Vamos Vamos 3-3 Carajo Se está poniendo Muy emocionado Sí, lo consiguió Podrá hacer que continúen Sí, entró Y su equipo suspira de alivio Perfectamente ejecutado Si falla Perderán Y ahí está Y el equipo Con ganas De seguir luchando Al medio Al medio Al medio Lo sabía Si convierte Park Colombia Se clasifica A la final De la Copa América Papá Vamos 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 Si convierte O más cerca Lo paró Sorprendente Se veía No podía Con tanta atención Entró Si falla Se acabó Entró Y sus seguidores Están de pie Celebrándolo Eso no fue Ningún problema Tiene que meterlo Para poder continuar Adentro Siguen vivos En el juego Ahora es el turno Del portero ¡Adejo el arquero! Patio al medio Patio al medio Patio al medio Señoras y señores ¡Puede ser el héroe! ¡Magnífica parada Del portero! ¡Qué bien! ¡Cuando a Metadil No viene ese tío! ¡A la derecha! Necesita marcar Para seguir ¿Lo hará? ¡Eso no! Y sus seguidores Están de pie Celebrándolo El capitán Se va a encargar De tirar este ¡Pero! ¡Cómo la clava En el ángulo Boludo! ¡Uf! ¡Sinsoportable la tensa! ¡Utra gran parada Del portero! ¡Así que ese penalti Decidió el resultado De este partido! ¡Han caído En semifinales Con estrépito! A todos los hermanos Colombianos Les quiero pedir disculpas Sabemos que los penales Es una cota de suerte Muchas veces Y terminé quedando Afuera En semi De la Copa América Me veía campeón Pero la vida Y el fútbol Muchas veces Es injusto